¿Jura que trabajará de manera permanente junto a las autoridades y miembros de la comunidad universitaria por el desarrollo académico e institucional? Lo juro. Si así lo hace, que la universidad, el consejo universitario y la comunidad gregoriana la premie. Caso contrario, la demanden. Queda usted legalmente posicionada. Felicidades. Realmente es gratificante la designación que se me ha entregado para representar la carrera para este nuevo periodo. Realmente lo decía hace un momento, esto da la pauta para renovar ese compromiso institucional que se tiene como persona y como profesional con la Universidad San Gregorio de Porto Viejo. Los docentes, los estudiantes empiecen a ser protagonistas de esta serie de actividades para lograr posicionar la carrera de ciencias de la comunicación, no solo en la provincia, sino también en el país y por qué no decirlo a nivel internacional. Ahora que la educación nos permite ese vínculo con la colectividad que de hecho se ha iniciado, pero hay que fortalecerlo, hay que darle todo ese conocimiento, todo ese bagaje de conocimiento de la parte práctica que necesita el estudiante para salir, para regresar de esta universidad con todo lo que se necesita a la parte de la tecnología, de todos los avances tecnológicos que tenemos actualmente, pero sobre todo tenemos que ser protagonistas y que los estudiantes se empoderen de cada una de las actividades que se comiencen a desarrollar como carrera desde la academia. Hay muchos términos, hay muchas áreas que forman parte de esta malla, así que los invitamos a todos esos jóvenes que están en la provincia de Manaví, en el país, que quieren o piensan estudiar una carrera, déjenme decirles que esta es la mejor carrera que ustedes pueden estudiar y es aquí en la Universidad San Gregorio de Porto Viejo donde ustedes pueden venir. ¡Gracias!